Desde aquí se proclamó la república desde este balcón. ¿Tú proclamarías la tercera república desde este balcón? ¡Uy, qué pregunta me hacen! No, yo no. Y tampoco creo que sea momento. Yo soy republicana, pero no creo que sea momento de república. Yo creo que tenemos una monarquía consolidada y que tenemos que preservarla. ¿Y qué se siente saliendo al balcón? Es curioso. Porque me han dicho que hablas con la gente muchas veces, ¿no? Sí, a veces. De repente se te miran y entonces te dicen no sé qué y tú les contestas. Eso tiene un punto de corrala, ¿eh? Sí. Esa impresión me vio a mí el primer día. Esto parece como un patio de vecinas que no habla desde arriba. Hola. Alucinio. No se lo acaban de creer. Gracias. A mí ver tanta... ¡Gracias! No, pero ves, la gente luego es amable. ¿A ti no te ha entrado el síndrome de sol? No sé ni lo que es eso. Por tanto, seguro que no me ha entrado. No, no, no. Yo aquí estoy de paso. Eso lo tengo claro. Esta sala de aquí es la sala donde nos reunimos el Consejo de Gobierno. Aquí se sientan los consejeros y ahí me siento yo, claro. ¿Qué presidiendo? Para eso soy la presidenta, claro. Y la verdad es que trabajar aquí es muy agradable. Tienes pocos consejeros, ¿no? Sí, porque hemos reducido. Hemos bajado un 24% organismos y un 19% altos cargos. ¿Tus antecesores? Mis antecesores, sí. ¿Leguina y Gallardón? Solamente están ellos dos, sí. ¿Y Esperanza Aguirre no está? No, no está. Ignacio González tampoco. ¿Y eso? Pues porque probablemente, no sé si está encargado el cuadro, no, pero es que yo llevo siete meses y no me parece prioritario encargar cuadros de expresidentes, la verdad. Y espero que cuando yo me vaya tampoco encarguen el mío.